Música Vengo antes a denunciar aquí a un asmático crónico, a Javier Bardet Romero que lo dejaron a la enfermería y querían encuerarlo, están haciendo eso, la gente no pida en el puesto médico, no vayan a la enfermería con el frío que hace, querían encuerarlo, para darle la enfermería ¿Y eso por qué? Porque para llegar hasta el puesto médico quieren registrarte, quieren que registrarte y quieren quitarte la ropa para registrarte completamente con el frío que hace, un asmático crónico con un asma en el nombre, querían hacerle eso Dime el nombre de él, dime el nombre de él Javier Bardet Romero ¿Y quién es por qué lo desnudo y todo eso? ¿Quién es el que está al frente de él? No, los guardias, los guardias del turno, el... del Fuenzado, ¿no? Fuenzado, Fuenzado por la noche ¿Nombre de tu guardias eso? El jefe de ahí, la prisión, cualquiera de él ¿Cuál es el que es el superior? ¿No tienes el nombre de él? Francis, Francis ¿Ese es el jefe de qué? ¿El jefe de qué? ¿El jefe de grupo? Está bien, está bien, mi hermano, dale, yo lo subo, yo lo subo rápido Ah, es mi hermano Ok, un abrazo, dale Dale, te quiero, mi hermano, dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale Gracias.